Una universidad privada graduó a más de 500 estudiantes que ya están listos para poner en práctica sus conocimientos ante la sociedad. Así les aplaudieron a los estudiantes de la Universidad Modular Abierta quienes hoy, en un evento presencial donde cumplieron con todas las medidas de bioseguridad por la pandemia, recibieron el título de su carrera universitaria. Porque somos respetuosos de las normas que ha dado el Ministerio de Salud para hablar del distanciamiento social. La universidad ha tratado de esforzarse para darle seguridad a los estudiantes. En total son 523 estudiantes. Normalmente las primeras graduaciones siempre son altas y esperamos nosotros que entre la graduación de este semestre y el segundo lleguemos a los 300 graduados. 40 años estamos cumpliendo en este año y estamos tratando de llegar a las comunidades y llegar hasta el último rincón del país porque creemos que la educación no debe ser de élite sino que debe ser incluyente. El que nació pobre no debe de ser pobre sino que tiene que ser una transformación, una movilidad social en su formación profesional. Por eso nos esforzamos tanto. Una institución que con el paso del tiempo se ha especializado para ofrecer educación de calidad y hoy en día apoyándose de la tecnología. Siempre hemos estado con miras en dar una calidad como lo exige el campo laboral. Es así como hoy con la pandemia no fue obstáculo para nosotros ni tanto el personal administrativo como docente, pues estábamos preparados ya en una forma digital sin saber que nos iba a tocar trabajar en línea. Nuestros docentes siempre han sido capacitados con técnicas de las TIC y la pandemia pues nos hizo cambiar de modalidad pero estábamos preparados. Nuestros docentes siempre han sido capacitados con técnicas de las TIC y 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 las TIC. Nuestros docentes siempre han sido capacitados con técnicas de las TIC y 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 las TIC. Nuestros docentes siempre han sido capacitados con técnicas de las TIC y 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 las TIC. Nuestros docentes siempre han sido capacitados con técnicas de las TIC y 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 las TIC. Nuestros docentes siempre han sido capacitados con técnicas de las TIC y 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 las TIC. estamos. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.